Hola Martín, buen día para vos y para toda la audiencia, ¿cómo andan? Bueno, el arquero de Fénix, nada más y nada menos, cuando no te pasa nada en el deporte y en la vida te pasa todo junto, ¿no? ¿Viste lo que es? Bueno, contigo... En diez días se me vino el mundo arriba, fue increíble. Te recibiste de abogado y debutaste en la primera de Fénix, contá. Sí, así es. Me recibí el día que jugamos, en realidad fue la fecha anterior, contra JJ. ¿Que fuiste al banco? Sí, y al mediodía, a la mañana fui a rendir, después fui a la cancha y me dieron la nota unos días después, ¿no? ¿Ventidós años, Guido? Sí, 22, cumplo 23 ahora en junio. Y bueno, vos sabés que nosotros los periodistas y encima los periodistas deportivos somos bichos de estadística, de buscar antecedentes, y yo te empecé a investigar y llegué a Huff, ¿no? Pero me parece que cuando te fuiste a estudiar se te agrandó el arco, ¿no? Porque el antecedente era que jugabas a salón. Sí, arrancé a jugar en Huff, no sé si a los 2 o 3 años, mirá lo que te digo, cuando era cantera. Claro. Bueno, ahí seguí jugando Futsal hasta que terminé la escuela y me vine a jugar acá a Buenos Aires. A los 17 años me vine para acá y, bueno, una cosa de loco, en Futsal tenés un metro para un lado y un metro para el otro. Ahí ya tenés los palos. Y acá tenés el arco de 7 metros, ¿eh? Sí, sí. Un poquito más grande. Y todo por aprender, Guido, ¿no? Porque hay que saber salir a cortar, armar una defensa, armar una barrera, achicar ángulos, absolutamente todo. Y también la investigación, ya cuando eras un poquito más grande y que llegaste a Buenos Aires, bueno, estuviste en varios clubes del ascenso. Sí, mirá, una de las primeras experiencias fui a Quilmes y vos sabés que me paraba en el arco y en un momento tocó hacer definición y por ahí le pegaban y la pelota se iba re lejos. Y yo miro y digo, no, listo, se va afuera. Gol. Adentro. La otra, igual. Hasta que, bueno, te tendré que ir acostumbrando un poco más y las que pensás que se van lejos entran. Y, bueno, arranqué a entrenar con un grupo de jugadores libres y agremiados en el 2015 y al año siguiente me fui a Doxu, que es un club que está ahora en la C, peleando el ascenso, acá del sur de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí estuve un año, en el doque. Y después me fui a Claypole, también está en el sur, que estuve unos ocho meses más o menos. Y ya en agosto de 2017 firmé mi primer contrato en Phoenix y, bueno, desde ahí que estoy luchando ahora en el club. Guido, y qué lindo mensaje, ¿no? Porque para vos por ahí suena absolutamente natural, pero evidentemente se puede hacer una carrera y practicar el deporte a buen nivel. Sí, sí, yo creo que obviamente se puede hacer las dos cosas, ¿no? Bueno, es difícil, sí, pero requiere de un sacrificio importante que después al final, cuando analizaste lo que hiciste para atrás, es satisfactorio. Imagino ese bolso con ventas y libros. Todo junto. Y guantes. Nosotros en Phoenix entrenamos en Escobar. Por decirte, tengo una hora más o menos en auto. Me iba con un grupo de compañeros y llegaba acá a mi departamento como a las dos de la tarde y a esa misma hora entraba a la facultad. Decir que estoy cerca y agarraba los libros y me iba. Muchas veces me almorzaba, me iba directo a ir a la facultad. Pero por eso te digo que es un sacrificio muy grande, pero... Bueno, el fútbol también es un trabajo, entonces uno tiene que ser muy responsable con las dos cosas. Pero es un desafío difícil que requiere de un sacrificio muy grande, como te vengo diciendo. Pero si uno está dispuesto a hacerlo, se puede llevar a cabo las dos cosas, sí. Che, Guido, y llegaste a Buenos Aires en todo esto que nos contabas, en todos estos clubes del ascenso, y te faltaba un factor determinante de tu ciudad. No había viento, viejo. La pelota iba donde la tiraban. No, eso también. Cuando por ahí una o dos prácticas al año hay viento acá, ¿no? Es muy poco. Y yo les contaba a los chicos, en Doxu más que nada. No, no sé, allá hay goles de arco-arco, les contaba, ¿viste? Les mostraba videos por ahí, en Comodoro Rivadavia también, que hay muchos goles de arco. La otra vez un video de un chico de Río Grande que metió un gol de arco-arco igual. Claro, en el federal de este año. O del año pasado, del año pasado, sí. En la cancha sintética, sí. Sí, señor. Son cosas que acá no pasan. Claro. Guido, imagino que cuando se iban dando tanto una como la otra, ¿no? Digo, el objetivo de recibirte al abogado y el de jugar en primera al fútbol, se llenó, te llenaste de llamados y de mensajes de la gente grande, ¿no? Sí, vos sabés que recién este año, perdón, el año pasado, el segundo semestre, como que caí, que ya estaba terminando la universidad porque me quedaban cinco materias que las estaba cursando y en teoría me recibía a fin de año, ¿viste? Entonces ahí digo, guau, ya pasó, ya está terminando esto. Y con mis compañeros también que cursábamos hablábamos de lo rápido que pasó todo. Y a su vez estaba en el plantel de primera en Fénix, ya estaba yendo al banco porque el primer año no iba ni al banco, ¿viste? Todo se hacía muy difícil, es más, pensé muchas veces, me despertaba, ¿qué hago levantándome tan temprano? Ir a entrenar, tengo una hora de viaje, una hora de vuelta, pero sí, se fueron dando las cosas, la pasión pudo un poquito más que el cansancio y por suerte ahora te puedo decir que pude llegar a primera división y terminar los estudios. Las dos preguntas que me quedan o que me vienen en inmediato, es decir, por este último tiempo se han dado varios jugadores de la Tierra del Fuego que han llegado a la primera división en diferentes categorías, en la primera, en el ascenso, ahora uno mira a Río Grande y dice, bueno, Río Grande es la que genera a los arqueros, ¿no? Porque Pablito Heredia en un primer momento y ahora Guido Nogar. Sí, mirá, la verdad que yo creo que en la isla hay un potencial enorme en materia deportiva, sea la disciplina que sea. Hay chicos que están en un nivel muy alto, ya sea futsal, básquet, volei, hay chicos de judo, de taekwondo, de rugby, yo estoy seguro que si a esos chicos les da una posibilidad de poder mostrarse un poquito más, en otros lados van a llegar muy alto a lo que es su carrera deportiva porque en la isla es una cosa de loco, están todo el día haciendo deportes, pero todo el día, así que el nivel que hay es muy alto. Guido, ¿y de apellido ilustre encima de la ciudad? Nogar, con mi abuelo, mi abuelo siempre me cuenta, por ahí estamos paseando por la ciudad, mirá, ese monumento te lo hice en el año tal, tiene una memoria increíble, con las calles pavimentadas también, así que muy orgulloso de mi abuelo. ¿Y ya te fue a ver? No, a ver acá todavía no, te cuento, él tiene un problema, él no viaja en avión, tiene miedo, viejo. Se va a complicar. Así que siempre que viene es por tierra, pero se la banca, él viene mucho por tierra. ¿Y cuántos años tiene? Y tiene 84. Ah, bueno, si está bien, por ir a ver al nieto jugar en primera, seguramente lo van a convencer. No, que viene un día por tierra, ¿sabes cómo acelera? Guido, ¿y ahora? Y ahora que están los dos objetivos y que sos muy joven y que tenés la carrera de deportista, de arquero iniciando y también el título de abogado, ¿qué va a tirar más? No, mirá, la idea es, obviamente, seguir jugando a la pelota, vamos a ver si puedo sumar la mayor cantidad de minutos ahora en este campeonato que se viene, y en relación al estudio, tenía pensado seguir la carrera de escribanía, que tengo entendido que es un año más, o algunas materias anuales, así que, pero obviamente mucho más light, más tranquilo, porque ya el título me lo saqué de encima, digamos. Guido, hasta donde sé, tenés un año más de contrato en Fénix, ¿no? Sí, año y medio, hasta septiembre de 2020. Ajá, y la idea quizás sea minutos mostrarte y quizás que algún club de alguna categoría inmediata superior te quiera tus servicios, ¿no? Sí, esa sería la idea, yo, a ver, tengo un solo partido jugado, me gustaría mucho sumar más minutos ahora en el semestre que viene, adquirir la experiencia, confianza, y si aparece otro club que está interesado en mí, bueno, bienvenido sea, se habla con los dirigentes, que hay buena relación con los dirigentes del club, así que en eso no va a haber problema. Guido, te, por supuesto, felicitarnos, nos llena de orgullo cada vez que un deportista, en este caso, doblemente felicitarte por lo de la carrera, por haberte recibido de abogado, también haber debutado en primera edición en un puesto que me encanta, alguna vez me puse algunos guantes, alguna vez jugué en algún club de Río Grande también, pero lo importante es que abren puertas y se transforman, quizás, siendo muy joven no te das cuenta, ¿no?, pero se transforman en potenciales ejemplos de un pibe que por ahí nos esté escuchando, te esté viendo por la tele y quiera imitar lo que vos haces. Creo que debería imitarlo completo, ¿no?, el seguir el estudio y buscar el sueño deportivo también, ¿no? Sí, sí, como vos decís, el estudio es importantísimo. Vos sabés que en Doxu, cuando yo fui en el 2016, tenía 19 años, 18, 19 años, y tenía compañeros que por ahí tenían mi misma edad y no iban al colegio, les faltaban dos o tres años, tenían dos hijos, no trabajaban, y yo a ellos también le intenté de inculcar un poquito lo que es el estudio, y con un chico, mira, con un chico que vivía en la Isla Maciel, que es una villa de acá de Buenos Aires, a veces nos quedábamos después de entrenar y hacíamos alguna tarea de él de la escuela, ¿viste? Y ahora me enteré que el pibe terminó la escuela, en ese entonces le faltaba como dos años, y arrancó a estudiar periodismo deportivo, así que, nada, saber que por ahí a ese chico pudo aportar mi granito de arena es muy importante. Guido, te mando un abrazo, te vuelvo a felicitar, y bueno, lo mejor en esta temporada que recién está promediando, y que hay seguramente mucho por jugar, te mando un abrazo. Bueno Martín, un abrazo grande, muchas gracias por llamar, y nada, mandarle un saludo para toda la isla.